Hola, ¿cómo están? Y hoy empezamos con reseña. Empezamos con el físico del perfume. Como ven, el cuello precioso, tiene un collar de flores como resaltados, unas rosas muy muy bonitas. El atomizador está súper largo, eh. Tiene un seguro algo medio finito, pero en sí es como para que no se atomice solito, aunque lo dudo mucho, está muy muy fuerte su dispensador. Parte de atrás es muy bonito igual, es muy estético, se le ve la espalda, la cintura y la silueta. Es un empaque precioso y de los más bonitos que tengo. Y aunque se termine, va a quedar de adorno en mi tocador. Está precioso. Este perfume es oriental vainilla y su nota de salida es pera. El del corazón es vetiver y el secado es la vainilla. Hoy les quiero platicar de la B de John Paul. Este perfume nació el año pasado. Su creador, John Paul, es un diseñador. El perfume tiene las notas que les dije desde el principio, lo que es la pera, el vetiver y la vainilla. Aunque yo le siento una nota más que podríamos decir que es como la miel. Como saben, los escándal son los más famosos en ese diseñador, pero la belle vino a ser también o querer ser protagonista del diseñador. Su salida desde la pera y el vetiver se siente. Se siente el vetiver con un toque verde, fresco, que como que viene a completar a la pera. La pera desde la salida dulce, dulce pica muela. Yo la miel la siento. Tengo otros perfumes con miel y por lo cual yo puedo distinguir esa nota melosa en los perfumes. Pero yo siento que este perfume tiene miel. Si no tiene miel, puede ser que la pera sea tan acaramelada o tan dulce o ya madurita que quiera aparentar ser lo meloso de una miel. El secado es la vainilla, la pera solamente. El vetiver ya no se lo logro sentir, solamente lo siento desde la salida y un poco en el corazón. Este perfume a mí por lo particular me ha gustado bastante. Su estela para mí es de alta a super alta. Con tres atomizaciones ya es una estela alta. Si le sumas más, puedes llegar a super alta. Eso sí, si eres de las que no te importa prosigar a medio mundo, adelante. Pero si eres la que piensa en los demás, yo no. Yo me pongo hasta seis atomizaciones. Pero sí puedes llegar a ser una estela muy potente. La duración en mi piel me duró 12 horas. Las primeras cuatro horas al 100% la estela proyectaba bien. En un perfume que yo lo sentía a uno teniendo cerca mi antebrazo o mi codo. También debo decir que de las cuatro horas a las ocho venía bajando, pero no drásticamente. Venía bajando muy suave, en el cual todavía lo llegaba a sentir bastante bien. De las ocho horas a las doce horas venía bajando en una etapa como suave. Media a baja. Jamás a ras de piel. Jamás a ras de piel. Me dejó muy impresionada la duración en mi piel este perfume. También es de los que te va a sacar los halagos. Te van a preguntar qué traes puesto, qué te pusiste, tú eres la que hueles, qué onda ese perfume. Te van a preguntar porque es muy llamativo. Proyección. Yo estoy en una cuadra y a dos cuadras si hay viento la persona puede llegar el olor. Para mí es impresionante este perfume. Es como un mini monstruito, una mini bomba que relacionadamente es potente, potente si te llegas a exceder de atomizaciones. En estación del año yo te lo recomiendo para otoño, invierno o noches frías o días fríos, fríos, en los cuales no te atosigue lo dulce que es este perfume. Si lo aguantas en calor, adelante. E igual si vas a salir a lugares abiertos, súper recomendado. Súper recomendado porque es un perfume que con el aura del viento sale de tu piel y todo mundo lo siente. Es perfecto este perfume para lugares abiertos donde no haya que estar encerraditos o unos con otros pegados. Porque este perfume sí es como que atosigue un poquito a ciertas personas. No le veo ninguna edad a este perfume, lo puedo utilizar de 18 para arriba. De 18 para abajo como que vas a sentir como una mujer un poquito más madura. Yo lo recomiendo para de 18 años, para arriba, en adelante a las personas que le guste lo dulce y sobre todo que le guste el olor a pera. Es muy muy moderno este perfume, no es vintage, no es así que si los perfumes de antiguos o de los que ya empezaron a iniciar con lo gourmand, no. Este es dulce, gourmand, frutal por la pera que tiene, pero de verdad me encanta porque no le noto ningún cítrico. Y a mí no me gustan los cítricos, no me gustan los cítricos. Entonces yo amo este perfume porque no le siento ni un cítrico, todo es dulce, empalagoso, dulce, empalagoso. Y a mí eso me encanta. Volvería a comprar el perfume, por supuesto que sí lo volvería a comprar y creo que no faltaría en mi colección. A mí me encanta este perfume porque es algo diferente. O sea, va en el mismo rango de todo lo que tengo porque es dulce, meloso, agrameloso, que sí, postrecitos. Va en el rango, en el género de lo que uso, pero es diferente a lo que tengo. ¿Vale la pena comprarlo? Ok, ¿vale la pena comprarlo? Sí. Si te gusta cómo te proyectas, si te gusta la duración y si te gusta el olor que tienes. Si vale la pena, obviamente, como siempre, te aconsejo que vayas y lo pruebes antes de, para que así no te arrepientas de la compra mal hecha porque he visto varios videos en los cuales gente no le gusta, que esperaban algo mejor de la fragancia o que no les proyectó, no les duró. Hay pieles y para pieles, olores y fragancias. Entonces, sí te recomiendo que tengas tu prueba o pidas una prueba para no gastar a ciegas y no te puedas arrepentir de la compra. Hasta aquí mi reseña súper rápido. En conclusión, yo estoy enamorada del perfume. Me encantó. Lo volveré a comprar mil veces. Es un perfume muy diferente, muy bonito, elegante, casual. Es muy comodín para todo, solamente que sí, de noche, días fríos, otoño-invierno, si lo aguantas en calor, qué padre. Y hasta aquí sería toda la reseña. Nos vemos a la próxima. Si te gustó el video, te puedes suscribir en la partecita de abajo y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si tienes alguna duda o pregunta, me la dejas en la cajita de los comentarios y con gusto te respondo. Bye. Gracias. Bye.